hola 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 otra vez las rubias desde parís aquí estamos después de un tiempo pésimo porque recién un poco más de calorcito por la tarde pero realmente durante el día hacen 16 17 grados a la mañana y después sube a 20 21 recién a partir de mañana la semana que queda van a ser unos días lindísimos así que ojalá podamos profitar del sol y caminar por las calles porque tiene como esa lluvia sin ser tropical que de golpe llueve muchísimo y de golpe sale el sol vos sabes que siempre se habló del clima de inglaterra nunca se habla del clima de parís que es pésimo bueno ya estamos listas o las rubias están ahí no va con mal clima también acá mal clima así frío no 10 grados terrible si acá lo que pasa que caminas tanto 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 que empezás a sacarte la ropa tipo cebollita que te va poniendo y te va sacando la ropa porque hay humedad está está pesado se entiende pesado pero como pueden ver atrás no hay no hay no hay cielo azul no hay nada no hay nada la verdad que nada pero bueno parís revolucionado con lo de messi hay más de cuatro mil personas en la puerta del estado de france ahí parados esté esperando messi no llegó mes no va a venir hoy yo me fui muy temprano a la mañana mandé muchísimas imágenes chicas les cuento y ahora ahora después las vamos a ver pero antes vamos a ver la moda pero mandé muchas imágenes me fui al hospital americano filme la zona el barrio que lo vean así más o menos se ubican físicamente porque fui ahí porque es donde se decía que messi iba a ir a hacer su control médico pero no llegó si acaba de viajar de urgencia de barcelona a parís jorge messi con quien fue muy amoroso y este y la verdad que lo llamé por teléfono y me contestó de inmediato muy cariñoso desde barcelona por supuesto y ahora acabo de ver en las noticias en los diarios franceses que viene para resolver problemas legales pero ya vamos a ver todo vamos ahora directo a la moda como se usa el batik adriana acá no sabes lo que es impresionante impresionante yo tengo una una remedita que es irregular que es de alaya bueno no se ve nada pero se ve el plisado se ve el plisado se ve sí 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 bueno qué lindo que se vea es negrita es cómoda es fácil ese no es abrigada pero bueno estoy bien vos que tenés puesto a tengo unos aros divinos que adri ya me los ponderó y nada me peiné yo me hice una cosita acá atrás nada vos que tenés puesto adri hoy hoy me puse abrigadita con esta polea de la línea indra que la que se quedó con ganas todavía quedan algunas prendas de toda esta línea de este módulo que se completa con el suéter se acuerdan del suéter este del tajo irregular muy lindo su bufanda y el pantalón de la tela acanalada así que este es el monstruo indra también tiene el pensar el otro suéter un poquito de cada cosa todavía quedan estos dos tonos son los que van a usarse siempre también hay en rosa hay en negro pero bueno hoy para este día bastante bastante invernal era bueno ponerse está este civil cashmere no abrigadito y la pichona a la pichona la vimos recién claro todo esto tenés un collar nuevo adri tengo un collar este cita es una chica que diseña diseña estas estas simil alhajas me encanta porque es hiper hiper liviano y es una cosita es un brillito viste es un brillito no sé si me encanta cómo te queda me encanta con ese cuello todo bueno ya saben dónde podemos conseguir todo esto adri en la tienda online triple doble b adriana constantini puntocom punto ar los locales ac de todo el país aprovechen la liquidación que estamos en algunos productos hasta el 60 por ciento nos queda el mes de agosto para después comenzar con la primavera verano y llenarnos de color que fantástico no se lo pierdan ayer tenía una básica negra tuya la que se evita en las mangas de moda y me dicen unos amigos que sí que salimos a comer qué lindo es eso y le digo es de adri constantini ay pero qué lindo qué lindo qué lindo así que lo cuento porque vale la pena estábamos en un restaurante cuento una anécdota rápida estamos no saben lo que pasó en un restaurante frente al jardín de luxemburgo que también se lo filme para contarles un poco la historia y éramos como seis no ciertos y entonces éste a uno de los chicos le traen un plato que era un pollo no sé qué y cuando lo ponen al plato se le habían caído dos monedas no no se lo devolvimos no sabían cómo pedirnos perdón nos trajeron de todo después pero bueno era un día que estaban desbordados porque bueno ahora les cuento marce que tenemos un lindísimo pañuelo y este tengo una remera y me puse un pañuelo que es precioso turquesa con fucsia y tengo un cardigan fucsia porque hace bastante fresco y tengo unos aros que son unas estrellas muy lindas muy lindos muy lindos son la verdad que muy lindos y este bueno a partir de hoy chicas a pesar de la manifestación el sábado 270 mil personas en toda francia que son anti vacunas anti pasaporte sanitario pero macrón aceleró el proceso de que empiece comienza a funcionar porque el sábado hubieron 20 mil 23 mil contagiados en francia de los cuales el 96 por ciento 96 por ciento acá todos estadísticas 96 por ciento no estaba vacunado entonces esta mañana que me encanta salir a caminar y a tomar un cafecito me senté en un barco alunque en cuanto me senté vinieron me dijeron madame tiene su pase sanitario si tengo mis vacunas mostré certificado de certificado de vacunas y bueno si no hay ningún problema de todas maneras están haciendo este pcrs y cómo se llama el otro marce no me sale de los antígenos antígenos gracias antígenos que los cobran re caros ojo algunos son re caros hay que ver cuáles son los del gobierno y cuáles son los de las farmacias que las farmacias ponen carpitas y uno hoy iba preguntando desde 29 euros a 36 iban cobrando y te duran 72 horas ya con eso entras a todos lados pero no entras más a un restaurante a un café a una tienda a lo que quieras no entras y no tenés antígenos o tu pase sanitario o tus vacunas tu certificado de vacunas sumamente estricto con estas estadísticas esta francia bueno vamos un poco de noticias y no sé si tiene algo de las afirmaciones laura que yo mandé mandé un montón bueno les contaba que me fui al hospital americano que queda en un barrio que se llama no y que es muy bonito muy bonito el hospital americano es inmenso dicen que es uno de los mejores hospitales de parís y se decía se corrió la bolilla de que messi había llegado muy temprano para irse a hacer su chequeo médico porque se supone que él va directo al psg que es parís saint germain no estamos muy seguros nadie está pero que si es noticia yo tomé un taxi ahí estamos viendo el barrio dengue y que les estoy mostrando las casas que hay los departamentos nada es alto acá no en parís para los que no conocen estamos recorriendo eso a la izquierda es una de las entradas del hospital americano en parís aquí está ahí 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 falleció lady de o nasi es uno de los más importantes yo también estuve internada y dos veces se es muy impresionante se dos veces este tuve ahí perdí un bebé hace muchos años y este cuando yo vivía en parís que estaba casada con ignacio y también este cuando tuve mi ataque se acuerdan que yo les he contado de hipertensión también tuve que ser internada y que grande bueno esa es enorme y tiene otro edificio más este es muy muy grande muy grande este bueno quería que vean que hagamos el circuito para cuando leamos está en el hospital americano messi haciéndose el chequeo que lo visualicen me fui hasta allá en un taxi que apenas le me pregunta de dónde es y le digo argentina me dice hay messi messi pero por qué los catarí compran todo en parís hay mucha gente en contra y bueno sin discutir las condiciones que tiene messi sin lugar a duda no por supuesto enseguida es en la comparación con maradona pero messi dicen es el número uno es el número uno viste cómo lo dejaron ir muchos dicen que el barcelona que el real madrid está aplaudiendo eso dicen muchos y que y que el barcelona le debe no existía es messi lo puso en un lugar que fue impresionante ahí no porque el juego de parcela el juego que quieren que están diciendo que justamente la porta que es el presidente del barcelona al dejarlo suelto a messi este el psg va a vender a manpé que lo van a tomar en el atlético madrid y en el real madrid entonces ellos están chochos de que pueden ser que ganen la liga es todo un juego un juego horrible sí es verdad bueno y entonces este hoy se lesionó el cunagüero en las pruebas muy mal se lesionó va a estar mucho tiempo parado así que vamos a ver qué pasa y bueno me olvidé decirles que en el hospital americano también falleció adri el famoso diseñador quien so te acordás de quien so bueno que es otacama si este el falleció en el hospital americano bueno entonces recorrí todo eso me fui hasta allá y después no sé qué otras imágenes tenés este lado para ir contándole a las chicas un poquito de todo lo que filme la verdad que estar acá y te ponerte a filmar es un tema a esto lo que estamos viendo esto fue ayer domingo que el día estaba caluroso son los jardines de luxemburgo deben ser así los jardines más bellos de parís que se los hizo construir maría de medicis son una serie de jardines unidos eso que ven es el palacio medici que se le hicieron en el 1600 a maría y que recién se fue a vivir en el 1631 que después los alemanes lo tomaron como uno de los cuartel general ahí al fondo van a ver bueno no sé si se llega a ver hay no un gran una gran enorme enorme fuente enorme fuente donde los niños juegan como los juegos que hacía maría de medici cuando ella se quedó viviendo después de que murió enrique cuarto entonces ahí ella paseaba en ponis que es una tradición que todavía se sigue haciendo y los niños juegan con unos barquitos y unas varas largas y los mueven y corren para todos largos y todos los padres se sientan en unas confortables sillas alrededor de la fuente alrededor están se ven de los jardines es de una belleza hay un teatro de títeres con títeres antiguos hay hay este canchas de tenis canchas de la petang hay este para hacer gimnasia es uno de los jardines más bellos y preferidos de todos los franceses es realmente las flores que había no saben lo que eran están los chiquitos en poni en poni que se les ponen casi los llevan además los llevan pero bueno no hay niño en parís sí con casquitos los niños parís que no hayan dado en un poni en el jardín de luxemburgo están los famosos y no hay gente pues no mucha gente por ser domingo no es cierto marce no no había mucha gente sentada ahí está la única fuente que quedó que es la fuente del amor que es la media escondida pero hay poca gente en parís adri muy poca gente te aseguro esperada entre las entre las tiendas que están cerrados este y todo ves ahí está el jardín de luxemburgo ahí se está viendo todo es muy lindo el teatro del teatro de marionetas también filme de afuera y después caminé por todas esas calles que es divina quedan todos los departamentos dan sobre este jardín a esta ley de jardín de luxemburgo este es como te viven como festejan tus vídeos en las redes viste a la gente si les les encanta esta es una calle de parís en el cartel a tan cartel latino que estén en un mes más está plagada de mesas está un famoso esto esto rojo que ven a la izquierda ese castel que es un club muy muy conocido en francia que se hizo el desfile de de chanel te acordás que lo vimos por la rosa y bajaban acá ahora sí señora esta calle es divina divinas estrecha estrecha pero miren chicas esto era a las 4 de la tarde no hay nadie 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 entre el que entre las vacaciones no hay nadie en la calle muy poca gente este es un resto que se llama lapicín que es muy conocido ahí miren miren para un lado filme porque yo estaba impresionada y después para el otro ahí está nadie allá al fondo este es un viejo mercado eso con ya y esto soy a la mañana cuando me iban a los que me iba al hospital americano este es el famosísimo arco del triunfo porque parís han aprovechado entre la entre la pandemia y las vacaciones es una enorme construcción todo preparando para los juegos olímpicos en el 20 24 creo no marce pp así que todo lo están arreglando todo en todos los barrios poniendo fibra óptica todo todo ahí estamos cruzando lo que se llama el etual que es donde estar con triunfo que son 16 avenidas que desembocan ahí y yo voy con el taxi yendo hacia lo que sería el barrio de ney que es más en las afueras que es un barrio súper residencial donde está el hospital americano ahí estamos viendo una esta avenida se llama marc mahon es todo está florecido pero ustedes ven que no hay autos hay muy poco no 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 por eso poca gente pocos autos aparte domingo domingo aparte domingo y acá entre en honor a vos adri al carrusel del louvre donde se hacen todos los desfiles que está todo medio medio bloqueado acá se entra abajo de lo que sería el museo del louvre para que se ubique entonces bajas esas escaleras porque yo quería tocar la pirámide a la inversa que hay claro del carrusel que hizo pay el famoso arquitecto chino y este porque dice que trae suerte y yo la quería tocar entonces está lleno lleno de boutiques ahí abajo y entonces me metí antes de entrar te piden a la pirámide y la toque si la toque porque es buena suerte todo una de las arcadas esas es la entrada al louvre que está lleno lleno de gente de turistas arriba de para entrar el louvre arriba al aire libre estos abajo repito abajo del louvre que son estas excavaciones que tienen la pirámide a la inversa que fue muy criticado este arquitecto pay en su momento y acá me meto a ver si no lo cortaron a lo que era la entrada para el gran carrusel donde se hacían y hemos visto que vos misma lo has contado un montón de desfiles que eso bueno ese hall que estamos viendo ahora con la pirámide está lleno de gente fashion siempre cuando es así tocando la país y si en un desfile de valentino ahí ahí está la entrada valeria masa ahí sí claro claro y aquí a la derecha van a ver ahora vamos caminando esa es la entrada y esas paredes de fondo y esculturas fue cuando cavaron bajo el louvre y encontraron esos muros y esas esculturas enterradas por supuesto que es mire lo que es el tamaño de todo eso no entonces todo abajo del louvre qué maravilla europa no lo como convive lo viejo lo nuevo qué maravilla europa usted y acá hay una serie de frases además de tan buen gusto todo no todo eso son los muros que encontraron bajo el louvre y una vez todo eso camina maravilla llega si estos estos recorridos vos tenés que hacerlos con el tapabocas puesto sí 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 absolutamente 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 estoy con barbijo casi me hablo en los vídeos y te hablo este nada muy poquito para hacer ayuda memoria y estas son frases que parecen líneas son frases de miche de churchill de una cantidad de líderes de filósofos este que escribieron sobre el muros muros no muy bonito a la idea ya y cuando salga está la pirámide arriba ven miren la cola de gente que hay miren ahí está todo el rubro todo 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 bueno parte no toma una de los lados del luz eso que ven esas carpitas son para hacer antígenos antes de entrar al museo por mucha gente no lo tiene y no puedes entrar sino por estas nuevas reglamentaciones esta nueva ley ahora convencamos que de cualquier manera esto es la pandemia porque en otro momento un domingo aunque sea verano esa plaza está repleta repleta y de turistas y de turistas acá está el cena acá está el cena que es una belleza esto uno de los puentes que atravesé caminando caminé muchísimo y ahí están todos los edificios de parís al fondo se va a ver ahora que hago un zoom de notre dame que también ahí la están viendo las las torres mejor dicho que la están arreglando para después del incendio para que esté lista y después por acá ve una puntita todavía la torre eiffel la torre eiffel que es donde se lo esperaba messi hoy allá al fondo veron que el cielo está gris no está en muchas y si así que este pero acá son imágenes que construcción de todo es todo es bonito todo es bonito acá estoy atravesando atravesando el río cena que atraviesa todo francia todo francia famoso la gente caminando alrededor de lo que se llama el que que es muy lindo y éste es una belleza es una belleza está claro la il san luis exactamente marce está todo por ahí atrás y ahí a ver a qué más vamos esto es una belleza está bueno esto es parte de band de muchísimo así que parte de la gente me lo agradece mucho les gusta y el que no conoce tiene una visión y el que conoce tiene un buen recuerdo es muy muy lindo bueno así es eso es todo vamos a ir un poquito a las noticias de hoy he leído que los que tengan síntomas de corona virus podrán no votar en las legislativas salvo salvo que aquellas personas que a cualquier caso de que el ciudadano exija el ejercicio del derecho al voto la justicia debe establecer de tal modo no es la primera vez que se lleva a la urna gente que quiera votar pero si tiene dudas de que tiene cómic se va a generar todo un protocolo para que la gente de la mesa pueda llevar la urna no sé cómo va a ser también marcela está marcela también están exentos no solamente los que tengan síntomas de cómic sino los contactos los contactos estrechos claro exacto eso es muy importante decirlo creo que vamos a ver cómo lo que ocurre es que la mayoría de los que están ahora teniendo síntomas son los jóvenes no y es una gran parte del electorado y casualmente están preocupados porque bueno eran los que querían que votarán no es un 20 por ciento lado y es importante también se está evaluando también también se está evaluando por lo menos así lo definió la ministra de salud dar una tercera dosis a cierta población todavía no está con es contundente el el mensaje pero si están pensando en la evaluación de una tercera dosis y también respecto del cob y que la es una buena noticia ya está en fase 2 el un trabajo que se está haciendo aquí en argentina y sobre todo en córdoba sobre la inhalación de lupirá digamos nebulizaciones con el ibupirá que se lo modifica para hacerlo justamente en aerosol porque realmente se ha visto que instantáneo es el alivio de la falta de aire cuando uno hace la inhalación de ibuprofeno así que es una gran cosa y sobre todo para argentina sí para argentina se acuerdan que el año pasado ya que había que había en córdoba se empezó a usar las nebulizaciones con el ibuprofeno pero me fui estaba su lado y sin arte a ver un minuto pero no hay chica porque ahora tengo que recuperar las no es acá no es acá bueno se te apagó la cámara así pero no sé cómo prenderla a ver si es acá no no es acá bueno mientras seguís contando y sigan con otra no yo voy a seguir contando esto porque es una muy buena noticia y sobre todo que es un estudio que se está haciendo aquí en argentina y que todo esto surge de córdoba el año pasado había controversia sobre el uso del ibuprofeno se acuerdan que decían si uno tenía síntomas tomar paracetamol ya eso se descartó uno también puede tomar ibuprofeno y este estudio que estaba como en veremos tiene muy buena muy buena experiencia y muy buenos resultados así que alguna pregunta marce pero es para cuando ya tenés kobe o es para para prevenir no no es cuando ya tenés kobe y tenés las y está saturando mal el oxígeno y haces esta nebulización con ibuprofeno y el alivio que sienten los pacientes te diría que es casi instantáneo así que hay que seguir de cerca este estudio porque esto va a ser una buena noticia y también hay otra buena noticia que a partir del 6 de septiembre se abren finalmente después de casi un año y pico las fronteras justamente para chile y para uruguay que se va a hacer se va a hacer el mismo protocolo que hay en ezeiza se van a abrir la frontera pero con el mismo protocolo hay que hacer una pcr hay que hacer la cuarentena pero bueno mucha gente que quedó del otro lado de las fronteras familiares y etcétera de esta manera es un alivio también y que aumentaron los vuelos acuérdense que estamos en 1700 por día eso para septiembre se espera casi en 2500 personas que van a poder viajar por día eso es una gran cosa porque se va a agilizar mucho el tema de los varados así que bueno son buenas noticias realmente hay que ponerse un poquito contento no porque bueno abren fronteras tenemos el estudio de ibuprofeno aumentan la cantidad de argentinos que pueden ingresar a argentina eso trae un alivio está bueno y no sé y no sé si tiene que ver con que están próximas las las elecciones un poco y un poco bueno no hay no importa estas son buenas noticias para toda la población así que bueno por favor me pueden decir si me ven o no 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 te vemos marce me ven también llegó mauricio macri pudo pudo volver al país pudo volver que estaba desde el 27 de junio en europa y estaba esperando su turno para volver bueno finalmente como decís volvió y se va a juntar con la reta porque va a empezar también a colaborar un poco en la campaña este frente a las elecciones y si este mauricio macri volvió no sé si mantenemos queremos hablar un poco de otras noticias o le esperamos a marcela marcela nos escuchás parece que no vos tenés alguna más bueno el cambio climático que es terrible que es terrible que hay incendios en europa está europa está ardiendo grecia y turquía te diría que las fotos son terribles porque los incendios casi llegan a vos ves gente en la playa en la playa esa parada y mirando y que está mirando los incendios forestales que hay lo mismo que en california y bueno y esto dicen que es el cambio climático hay que realmente ser tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro planeta porque dicen que para el dos mil veinte pico va a ir aumentando un grado no falta falta tanto no falta tanto así que en california desapareció un pueblo entero un pueblo entero desaparecido terrible eso también es una preocupación es una preocupación también de las naciones unidas estoy mirando que otras noticias podemos al papa que parece que le interceptaron una carta en milán una carta que estaba dirigida al papa que tenía tres balas al papa francisco bueno esto es un poco en contra de 10 personas que del vaticano por supuestas irregularidades en con la compra de propiedades están investigando por supuesto nada veremos qué pasa en estos próximos días si crees que te parece adri si presentamos a nuestro próximo invitado esté esperando un poco que marcela venga vamos a presentar a juan dilon y claro que no estoy buscando para bueno es corresponsal de infobae y de infobae américa en francia y que es un color es siempre está con nosotras realmente es un colaborador del programa de marcelo longobardi en radio mitre y es conductor con en radio con voz en argentina ahí está acá lo tenemos a juan dilon él está en francia hola 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 cómo estás cómo está bien bueno bien bien estamos marcelo hacia por la habitación está marcelo y adriana pero marcela tener está como desaparecida estamos esperando que aparezca está con un problema de conexión tan cerca que la tengo y ahora más cerca a ustedes bien claro que bueno que locura con messi en parís contanos un poco cómo cómo está viviendo a la gente porque creo que los aficionados ya han hecho colas y colas y colas porque pensaban que messi llegaba hoy para firmar el contrato pero bueno messi se demoró inclusive decían que el presidente del club había reservado la tour eiffel para poder hacer la presentación oficial de messi en la tour eiffel nada de eso ocurrió pero bueno vemos contarnos un poco cómo están las cómo están las negociaciones bueno si ahí les cuento un poco en el jueves ha cambiado básicamente si se quiere la agenda de noticias aquí en Francia, obviamente, el pase sanitario, las vacunas, las marchas y de golpe Messi la posibilidad de ingresar al PSG, al Paris Saint-Germain y en principio los franceses son algo tibios, fríos, sobre todo el parisino que lo mira como de costadito un poco el tema, pero les diría que ya hay una expectativa de que se firme el contrato porque se dieron cuenta lo que puede ser la explosión de un Messi en París. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, Marcela, un gusto saludarte, una alegría estar en el programa, tu uso de las chicas y me vine especialmente a Place de Bosch a regalarles un poquito de París en el exterior. Me parece bárbaro, Juan, si te cuento que esta mañana, ya que estabas hablando de Messi, me encanta hablar con vos y vos sabés por qué, porque alguien muy especial nos unió en esta vida. Y este, así es, y la verdad que yo me fui al hospital americano temprano esta mañana y cuando vino que no había prensa igual lo mostré todo y hablé mucho con Jorge Messi, con el papá esta mañana y un caballero, un caballero, porque si hay alguien que debe tener el celular explotado es el señor Jorge Messi y la verdad que es muy cariñoso y acabo de leer, vos te habrás leído en las noticias, que está viniendo a París para arreglar temas legales. Ahora, yo desde ayer que tomo taxi, que me muevo, que ando por el metro, por todos lados, y a mí me parece que el parisino se ha comprometido mucho con lo de Messi. A mí me dicen, no queremos que Messi, que el Barcelona es quien es gracias a Messi, qué va a pasar con el PSG, con el Paris Saint-Germain, vos viste la cantidad de gente que había en el Parc de France, hoy había más de 5.000 personas, era impresionante, la gente creyendo porque se dijo que la presentación iba a ser en la Tour Eiffel, y a mí Jorge Messi, Jorge Messi me dijo, Marcela, no sabemos nada, 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 no voy a poner el audio por respeto, pero me dijo, no sabemos nada, así que, pero bueno, Juan es un periodista fantástico, que estás en los medios más importantes nuestros argentinos, que llegaste hace cuánto, Juan, porque quiero que me cuentes, yo iría por otro lado, quiero que me cuentes la historia tuya, cómo te abriste camino, tu pareja arquitecto, que es genio, te vino con trabajo a París, tenemos muchos amigos en común, y si te fue duro irte de tu país para empezar ahí en Francia, en París. Bueno, en principio en la Argentina me iba bien, no me iba mal, me iba como tantos argentinos, como tantos periodistas, nunca había, a ver, siempre habíamos pensado en la posibilidad, estamos hablando de Ezequiel, que es mi marido, habíamos pensado en la posibilidad de irnos de Argentina, pero para hacer una experiencia, y nunca habíamos imaginado la ciudad de París, ni el momento, se dio cuando se tenía que dar, y bueno, y llegó, en lo personal para mí, y déjame decirlo, porque corresponde, Sofía ha sido también, Sofía Neymann fue un artífice de las relaciones que yo tuve aquí en París, y de los dos hermanos en comunes que tenemos, porque los considero también a Carlos y a Guillermo dos hermanos. Absolutamente. Digamos, sí, que me abrieron las puertas, y venir fue, a ver, para mí, siendo periodista, las armas que tiene un periodista, primero es la lengua, ¿no? Yo no hablo todavía, hablo coloquialmente francés, pero no estaba preparado para venir a esta ciudad, por lo cual había dejado mi profesión, incluso con algunas periodistas que me habían dicho, no te vayas porque te va a ir mal, con las que yo trabajaba, que me habían dicho, te va a ir mal, es muy difícil, te vas dejando todo. Y bueno, la vida fue dura en el principio, porque yo trabajaba con Impobae, pero tenía, digamos, una colaboración, tenía muy buena relación, y la sigo teniendo con Daniel Haddad, pero las circunstancias, Notre Dame, los chalecos amarillos, los paros increíbles que hay aquí, que son eternos, y después de la pandemia, lograron lo que yo jamás hubiera pensado de mi profesión. La verdad, Juan, que estás muy exitoso, me encanta cuando estoy en Buenos Aires y te veo, que salís, que investigás, que andás, ayer no paraste buscando cosas de Messi, te estás desenvolviendo fantásticamente bien. Y te gusta la vida en París, porque yo viví ocho años acá, y me mataba el clima, me mataba el clima. Mirá lo que es este verano. Sí, tremendo, no hay verano, este verano no hay verano. Por suerte, igual no vino la canícula, que son 43, 45 grados, y la pasás mal, porque además no hay aires acondicionados acá normalmente, en los departamentos más normales. Así que se hacía un poco complicado. La vida, sí, la cuestión del clima creo que es la peor que tiene, la que tiene París y la que tiene mejor. Porque creo que si París tuviera sol todos los días, todo el mundo quisiera vivir en esta ciudad, porque es la ciudad, discúlpenme, más bella del mundo. Más divina. La ciudad más linda del mundo. Así que bueno, nada, ese complicado tiene otro tiempo. Sí, no, pero es complicada como toda ciudad tan cosmopolita. Pero a mí lo que me maravilla de Francia, y sobre todo acá en París, que es lo que más conozco, es ese sentido de la libertad, ese enorme sentido de la libertad. Ya ves, y podemos charlar de eso también, todo lo que, las manifestaciones que no quieren entrar en razón, que hay con este famoso pase o pasaporte, la palabra pasaporte la sacaron, de este pase sanitario. Porque dicen que altera la libertad de cada uno, que no tienen ganas ni de vacunarse, entonces que es algo encubierto para que no puedan salir a la calle y todo eso. Es muy bravo, y Macron fue muy claro todo lo que dijo. Me pareció que fue sumamente honesto cuando contó por qué hacía esto. Pero esta conducta, Marcela, es universal. Esta conducta es universal, porque justamente la comunidad europea no sacó un pasaporte sanitario porque decía que era discriminatorio para la gente que no quería vacunarse. Entonces, estas marchas que pasan en París están pasando en Estados Unidos, han pasado en otros países de Europa, porque la gente siente que es discriminatorio decir que el que no se vacunó no puede entrar y no tenga la libertad de entrar a un lugar. Sí, pero en otras partes del mundo podés entrar. Pero hoy acá, con lo que toman café los franceses, no te podés sentar en un barcito a tomar un café si no tenés tu pase sanitario. En Alemania hay manifestaciones. En Estados Unidos, Biden ya va a sacar que no entras a los Estados Unidos y no estás vacunado. Chao, se terminó esa fiesta. Sí. Se terminó. Lo que pasa es que se está poniendo muy grave la situación. Ya hay, en Francia vos dijiste, Marce, que 20.000 casos de contagios. Ya, a ver, no es lo mismo que antes. No es caprichosa la medida, me parece. Sí. A ver, igual pongámoslo en lugar o en situación, si quieren. Aquí en Francia estamos alrededor, son 65 millones de franceses y hay alrededor de 50 millones de franceses vacunados. Y la velocidad, los más ultra, digamos, ultras, ¿sí? Los más ultras que intentan, no diría que son antivacunas, son antisistemas. Y estamos frente a un problema de otra dimensión que tiene que ver con las democracias, con las libertades, más allá de la queja que tiene el francés. El francés es como el argentino. Es un quejoso casi... Continuo. ...cosestudinario, ¿no? Todo continuo. Eso es un quejoso crónico. Pero ayer estaba mirando un programa, estaba mirando la televisión francesa y decían que tanto como los chalecos amarillos, como los antivacunas, no hay una cara visible, no hay un líder que los esté guiando, porque no se sabe quién es. Entonces, justamente creo que es una forma de hacer política encubierta, ¿no es cierto? Es lo que estás diciendo, pero no hay un líder que se lleve la bandera de la antivacuna ni de los chalecos amarillos que empezó todo con el aumento de los cinco centavos. Pero realmente me impresiona porque esto sí sucede en todas partes del mundo. La gente joven no lleva mucho barbijo, ¿eh? Sí la gente más grande y sí adentro de los negocios, pero en las calles no se lleva tanto el barbijo. Sí, bueno, para los jóvenes es un poco más difícil. Si uno recuerda cuando éramos más jóvenes, que sentíamos obviamente la punción a la vida y a la muerte, ¿no? Que cuando sos más grande tenés un poco más de miedo, porque la muerte la ves como algo posible. Cuando sos joven es imposible, por lo cual esa punción, digamos, a la vida hace que sea más fuerte al hecho de no usar una vacuna o al hecho de consumir drogas, etcétera, los excesos. Así que uno podría llegar a entender esa picardía, si querés, esa libertad. Claro. Lo que le va a salir caro a Macron, si no se ocupa un poco más de las islas francesas en el Caribe como Martinica y Guadalupe, que están tapadas de COVID. Eso, no sé qué va a pasar con eso, pero ya todos los medios de comunicación se lo están reflotando. Sí, ahí tenés un problema. El presidente Emmanuel Macron hace días fue a la Polinesia, a las Polinesias francesas, y fue el primer presidente que tuvo una participación tan activa, tan cercana. A ver, la verdad que les quiero confesar, para mí Macron es un líder absoluto, entiendo que no es lo mismo cuando uno es un forastero que un habitante o un ciudadano nacido aquí, pero la verdad que la visión que tiene sobre los problemas de Francia la tiene muy clara. Y con respecto a lo que decías, hay un problema cultural muy grande en las islas también. Hay mucha más aversión a las vacunas de las que hay en las ciudades, básicamente por la desinformación, por una cuestión de distancia de la información. Humildemente decir, son campesinos, no por ser peyorativo. Entonces están lejos de la información y hay que llegarles con mayor contundencia. Decime, paso a otro tema personal. ¿Engordaste en este tiempo? Porque en este país es imposible no comer. Bueno, tengo mis tiempos. No, ahora estoy más flaco porque trabajo mucho. Y mi marido... Bueno, eso está bueno. Ezequiel es como un general. Así que, es más, en la pandemia nos hicimos cuasi veganos, cuasi veganos. O sea, en casa no se comen carnes. Sí come huevos, queso, sí. Pero no comemos carne. Si me invita Marcela mañana a comer un bife, en algún lugar, que hay carne muy buena, si argentina o francesa, como, claro que sí, o a la casa de alguien voy y como. Pero me hice vegano, o me hice pseudo vegano, así que estoy un poco más flaco de los que me conocen en Argentina, por ahí un maravillito. Lo cual me hace un poquito más viejo. Tengo una pregunta, Juan. ¿Te puedo hacer una pregunta, Juan? Mirá. Sí, todas las que quieras. Yo no voy hace cinco o seis años a París o a Francia. Yo no hablo francés. Y la verdad que la comunicación es difícil en inglés. ¿Sigue siendo así? Para andar por la calle. Sí, sí, sí. No tanto, no tanto. ¿No les gusta hablar inglés? Eh, ça va pas, diría, ¿no? Depende de dónde te muevas y la edad que tenga la persona. La gente joven, la gente joven, salvo el parisino, que sabe hablar francés, el parisino más conchetto. Digamos, habla un francés que no se lo entendés. Se corren un poquitito todavía, hasta que vos te los ganás un poquito por nuestra idiosincrasia argentina. Pero no les gusta, no les gusta, pero lo aceptan un poquito más. Y a veces te corren por directamente, vos intentás hablarle francés. Mi francés es coloquial, pero ellos te corren de idioma. Vos le decís, no, 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 yo quiero hablar en francés. Estoy aprendiendo. Ahí es como que vuelve. Pero si no, te pueden mandar a hablarte en español o te pueden hablar en inglés. Decime, Juansi, ¿hace cuánto que estás? Nosotros arribamos el marzo del 2019, 16 de marzo del 2019, a París. ¿Qué extraña un argentino en París de su país? Bueno, primero, yo chicas, te voy a contarles que tengo 48 años, así que emprendí, mi marido es 14 años más joven que yo, tiene 34, a ver que no me reta después si se vuelven mal las cuentas. Es más difícil dejar a los afectos, a las familias. Por lo mismo dejar a mamá y a papá a los 60 o 58 que dejarlos a los 78. Y yo, digamos, en esa lista de lo que dejaba, sabía que me podía enfrentar a la partida de alguno, ¿no? Pero, no porque lo esperara, pero porque puede ser la contingencia de la vida, uno ya es adulto y sabe, ¿no? Y bueno, y la pandemia se llevó a papá y bueno, finalmente fue lo que, fue lo que, no la pandemia específicamente porque no murió de COVID, él tenía cáncer y tenía un tratamiento que lo llevaba muy bien, pero bueno, cuando se enfermó en el medio de la pandemia, hubo un retraso muy grande del PCR, estuvo 8 días sin el resultado del PCR el año pasado, debió dejar su tratamiento, mis padres quedaron los dos aislados porque, porque podían llegar a tener COVID y, y se desencadenó un poco el malestar de papá y, y en pocos días papá, papá se fue, falleció, se fue, aunque está por acá, sí, así que, eso lo sabía y nada. Es duro eso, es muy duro a la distancia, es muy duro a la distancia, muy duro. Sí, sí. Yo cuando, es muy duro. Sí, cuando llegamos, el primer año, bueno, fue duro para adaptarse, no había pandemia, el segundo fue duro porque había pandemia, después pasó, pasó que, que ese, así le voy a decir, marido, perdió a uno de esas, además muy chiquita, a una de sus amigas más importantes, yo perdía, casi a mi amiga del alma y después perdía a Sofi también, que, que Sofi era otra mamá, y después, a papá, pero, pero como estoy, no en paz, sé que estoy con ellos, sé que voy mucho a Buenos Aires y, y hago todo lo posible desde acá y, y que es la vida que, que me tocó y ellos lo saben y, y nada, y es la vida que, es la vida que elegiste y, es la vida que elegiste, Juan, gracias por estar con nosotros, nos vamos a ver en estos días, ya lo sabemos, te mando un beso enorme, me encanta hablar con vos y tengo un montón de gente que te quiere, que te manda muchos, muchos cariños. Dale, un beso grande a las tres y me encantó y cuando necesiten algo, acá voy a estar. Dale, gracias Juan, sí, un beso enorme, chau, gracias, chau, así que, este, ¿qué pasó? Vamos ahora a recibir, ¿está ya, ya, ya para que lo recibamos a Oscar Grillo? Hola, ¿estás ahí Germán? Acá estoy, acá estoy. No sabés, este, ¿cómo piensas que voy a tu programa y vos no estás? ¿Qué pasa? ¿Me estás esquivando? ¿Qué, qué es lo que sucede? No, y si acá estoy, y si acá estoy, acá estoy. pero fui la otra vez, estaba Diego Ramos, ahora, digo, tampoco estás, digo, bueno, ¿qué pasa con Marcelo? ¿Cómo que no estoy? Estamos todos por suerte. te vi bailando rock and roll. ¿A qué no te acordás? No, no me acordaba de eso, ¿dónde fue? En Bariloche. ¡Uh! Fuimos para la entrega de unos premios, creo que era los broadcasting, no me acuerdo bien. Sí, sí, me acuerdo. Y te vi bailando rock and roll con Juan Leirá. ¿Cómo estás Germán, querido, que te dicen que sos el Harry Von Ford de la Argentina y no sabes lo que me reí cuando leía hoy tu historia y digo, ¿cómo? Se llama Oscar Grillo y artísticamente Germán Krauss, ¿cómo es eso? ¿Qué aceptaste todo? Porque te veía cara de alemán, Germán Krauss. Germán Krauss, sí, y bueno, tiene que ver con una época. Bueno, en general, todos mis colegas, todos mis amigos de esa generación, no voy a decir los nombres, pero todos nos llamamos distintos. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, yo... también se llama diferente. Claro, sí, era una moda, digamos. Yo, bueno, empecé a trabajar en televisión ya de protagonista, ¿no? Así que, bueno, hubo todo un lanzamiento que tenía que ver también con eso, ¿no? Con la imagen, con el nombre, para que no me dijeran cri, 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 entonces, entonces buscaron por, digamos, por el físico, qué sé yo, un nombre alemán y ahí salió Germán Krauss. Pero bueno, ya tengo más años de Germán Krauss que de grillo. Sí, te escucho. No, me encanta todo lo que hiciste, te iba a decir, me encanta todo lo que hiciste durante la pandemia. Hiciste muebles, te pintabas, sacaste una beta artística y de handyman impresionante. Sí, tengo una huertita acá también, tengo una huertita. Ah, mira, acá también tenés huerta. Los mates, aquí, lechuga. ¿En serio? ¿Eh? ¿Perdón? Qué bueno eso, qué bueno eso, porque así te viste a hacer a la verdura. Realmente es emocionante, emocionante poder comer algo que uno cultivó, realmente es maravilloso, ¿no? Pero bueno, a propósito de eso, ¿no? A propósito de lo que uno hizo en pandemia, digo, hay muchas cosas que uno hizo, pero también, si algo de bueno tuvo, es el tiempo que uno tuvo para recapacitar sobre las cosas que hizo, las que hizo bien, las que hizo mal, y sobre todo las que puede hacer todavía. Entonces, quiero aprovechar esto para que también te sumes. Ya somos 100 actores, más o menos, y muchos empresarios que estamos apoyando este proyecto de Pancitas Llenas. Pancitas Llenas, bueno, claro, sí, el objetivo es que se promulgue la ley, que sea una ley, o sea que, no nos vamos a engañar, o sea que no sea optativo, que todos los que han sido, o que han tenido la bendición de poder seguir produciendo durante la pandemia, como el caso de Julio González, que es el titular de Pasta Sorali, puedan aportar el 0,04% nada más de sus ventas para abastecer 20.000 comedores, o sea, para paliar de alguna manera el hambre de los chicos, ¿no? Es muy importante esto, necesitamos todo el apoyo, de cualquier manera, un apoyo virtual, porque también se puede recurrir a las redes de Soñadores Unidos, y dar ese apoyo para que se pueda promulgar esa ley, ¿no es así? Pero, decime una cosa, Germán, ¿y dónde la gente se puede informar por si quiere hacer aportes? Por eso te digo, en todas las redes de Soñadores Unidos, Soñadores Unidos, o también en las redes de... Soñadores Unidos. ¿O quién está impulsando todo este proyecto que ya te digo es Julio González, que es Pastas Oralí? ¿Me ves bien? Julio González... Prefiero hacer Hamlet que salir acá, ¿sabés lo que me ha costado esto? Sí, claro. Yo sí que tu productora es muy convincente, te digo, es muy convincente tu productora, pero si no, yo digo, pues no, por favor, si yo para apagar la computadora le tiro un balde de agua, imagínate. Ah, qué exagerado. No, pero, qué increíble todo lo que has hecho en la pandemia, encima se es solidaridad y te casaste. Me casé, me casé, Marcela. ¿Y cómo fue? Porque estaba corta. Lo que pasa es, me tomo mis tiempos, eso sí, me tomé 37 años, pero bueno. ¿Y qué fue? Una cosa así que fuiste a hacer un trámite y dijiste, nos casamos, no había nadie, dijiste, nos casamos, ¿así fue? Así fue, así fue, sí, sí, en realidad fui a pagar unas cosas a una comuna, unas cosas que de mi mamá, no sabe él, una cosa, que estaban atrasados, una cosa así, y me dice, no, no, acá no, acá no, 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 no cobramos, porque si bien la comuna lo cobra, pero tiene dos lugares, este no, acá hacemos casamiento nada más. Entonces nos miramos con mi mujer porque en realidad hacía mucho tiempo que queríamos hacerlo, pero nunca se daba, gracias a Dios, yo he trabajado toda mi vida durante 52, 53 años, y nunca encontrábamos el break como para hacerlo, y este, así que la miré y me dijo, bueno, y le damos, y bueno, ahí sacamos fecha y nos casamos. Qué bueno, qué genial. lo increíble es esto, lo increíble es esto, sí, perdón, me estoy encimando, no, lo increíble es esto, que todos dicen, bueno, claro, después de 37 años, no, las cosas no iban a variar, la relación es la misma, y vos sabés que no, Marcela, ¿sabés que algo pasó distinto? después de haber convertido durante tantos años. Sí, no me digas que, no me digas que, a lo mejor no te lo puedo precisar exactamente con palabras, es como que la sensación era distinta, ¿será? ¿será porque uno, bueno, también uno viene de, de, de toda, digamos, la familia de uno, que el casamiento significaba muchas cosas, ¿no? Además de la, de vivir en relación, será por eso, ¿no? Por la, la costumbre de uno que fue distinto, fue muy positivo, realmente, muy positivo para la relación. qué bueno. Y ella, ella, 37 años, con todo lo que has trabajado en la vida, sabía que eras Germán Krauss, pero sabías que eras Oscar Grillo. Es muy, es muy, es muy gracioso, porque mi mujer es un personaje muy, muy especial, muy especial. Este, resulta que yo hice una película, en el año 75, este, hasta el teatro era en blanco y negro en aquella época, imagínate. Y resulta que, ella no veía televisión, no, no, había, había vivido en Estados Unidos, este, y de pronto, vio a este, este actor, que creía que era un actor extranjero, porque como lo veía. Y, Alemán. Y aparte, claro, un actor alemán, Guillermo van Krauss, qué sé yo. Y, este, y, y bueno, en realidad no, no tenía ninguna, ninguna referencia, ni de, ni de Oscar Grillo, ni de Germán Krauss. Así que, bueno, fue todo como, como novedoso. Pero, ¿nunca hiciste nada como Oscar Grillo? y mirá, yo, este, hace 52 años que soy Germán Krauss. Todo lo legal. Imaginate que, sí, hice varias cosas, varias cosas. Bueno, por empezar, ¿vos decís artísticamente? Sí, artísticamente, obvio. Sí, 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 comencé con Oscar Grillo, por supuesto. Trabajé en el, en el Teatro Samarín. ¿Una obra? ¿Perdón? ¿No escribiste una obra, no escribiste una obra que se llama Soy tu ángel, que la firmaste con Oscar Grillo? Ah, sí, 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 es cierto, sí, pero eso hace unos, hace unos pocos años. Pero sí, fue como una cosa de, no importa, no te preguntes. de recuperar, de recuperar un poco esa identidad y además que los personajes también se llamaran, el personaje se llamaba Oscar Villaclara, por mi mamá. Ah. O sea, sí, fue una especie de homenaje para mis viejos, ¿no? Y los de Oscar Grillo también, por de alguna manera este, volver a poner el apellido que él me dio, ¿no? Decime, Germán, tu mamá falleció... Muy buena relación, perdón, digo que tuve muy buena relación con mis viejos, muy con pinches, se hallaron mucho en el amor, ¿viste? Sí, y tu mamá falleció hace muy poco tiempo. Mamá falleció, el año pasado, sí, ahora este, este año se cumplió un año, sí. Mira, 102 años. Tenía 101, 102 años. 102 años, sí, sí. ¿Y cómo estaba su cabeza, bien? Bárbara, sensacional, sensacional, yo creo que, no solo la cabeza, sino los análisis de laboratorio, estaba perfecta, lo que pasa que tenía mucho problema de movilidad, y siempre había sido una mujer muy, muy activa y muy coqueta, muy coqueta, igual que mi viejo, ¿viste? y bueno, no quería vivir más así, en la cama, sin poder manejar la casa, y un día, un día dejó de comer, no quiso comer más, y este, dejó de hablar, hacía alguna ceñita así, con la mano, pero ya hacía tiempo que venía diciendo que no, no, que eso no era vivir, la letra de ella era exactamente esa, esto no es vivir, esto es durar, y yo no nací para durar, así que me quiero ir, o sea, en realidad fue toda una decisión de ella, no sé, mirá vos, si tu papá vive, no, papá no, papá murió en el 80, en 89, mucho antes, mucho antes, mucho antes, mucho antes, mirá vos, que salió de madre, la familia de mis viejos se van, se van rápido, y por la de mis viejas son todos, casi todos longevos, todavía tengo tías, longevos, pero que sabia tu madre, que sabia, que mujer sabia. realmente fue una mujer, una mujer muy sabia, una mujer muy sabia, que vivió muy bien, que vivió un gran amor, muy enamorada de su marido, modestamente creo que los hijos respondimos a todo lo que ella nos dio, a mí no me quedó nada en el tintero con respecto a la atención que le dimos, los últimos momentos, cama ortopédica, aire, oxígeno, atención 24 horas, todo lo que necesitaba, todo lo que ella necesitaba, usted quería ir, no había caso, se quería ir, quería partir, quería partir, me pareció, dentro de todo, me pareció una sabia decisión, también, te digo la verdad, yo la extraño, una buena fe, me imagino, pero ha sido una mujer importante, muy importante, muy importante, hasta el día de hoy, me imagino, los dos, mi viejo también, yo es el día de hoy que, antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, es como que, de alguna manera, tengo la presencia de ellos, en el sentido de, de saber cómo pensaban, cómo, lo importante que eran, en su vida, fundamentalmente, papá era un tipo exitoso, mi vieja en lo suyo también, así que, siempre fueron unos referentes, que aún a esta edad, me siguen, importando, y consultando, constantemente. Qué bárbaro, qué bárbaro, Germán, y cuál es tu proyecto ahora, qué estás haciendo, aparte de pancitas llenas, y de soñadores unidos. Bueno, ya no tengo más, no tengo más madera, para hacer más sillones. A ver, sí, tengo, tengo algunos, algunos proyectos, sí, yo, a ver, yo me, me guardé durante un año y medio, viste, me cuidé muchísimo, sigo cuidándome, pero, muy bien, muy bien, me quedé metido, me quedé acá, metido en casa, pero sin salir a ningún lado, o sea, salí por el tema de mamá, por algunas cosas que, que eran, este, imposibles de evitar, pero, en realidad, me quedé todo este tiempo acá. Pero bueno, hay que empezar a, a pensar que esto, por ahí, en, de alguna forma u otra, esto va a seguir por un tiempo, entonces, yo no, no puedo seguir acá, tengo que empezar a incorporarme, a, a volver a la palestra, a salir a las pistas de nuevo, y, y bueno, gracias a Dios, nunca me falta el trabajo, nunca me falta el trabajo, así que tengo, eh, propuestas ya para el, para el verano, ¿no? Qué bien, ¿ya tenés propuestas? Sí, sí, por suerte sí, sí, y algunas ya bastante, avanzaditas, avanzaditas, pero para el verano, Qué bien, para hacer la capital, o en la zona, no, 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 en principio sería para Carlos Paz, el teatro en Carlos Paz. Ah, ajá, perfecto, qué bueno, me encantaría, que estés de nuevo en el ruedo, y dejá de hacer muebles, ¿nos vendiste o qué hiciste? ¿los regalaste o tu casa no se puede caminar de muebles? No, no, los tengo acá, los tengo, este, ahí cerca de la, de la, de la, la parrilla, así. Muy bien. Sí, porque son muebles, muebles así, rústicos, acústicos, por supuesto, ¿no? Bueno, hasta en eso, hasta en eso te pareces a Harrison Ford, porque Harrison Ford, hacía carpintería, hacía muebles. ¿Sabes cuál es la gran diferencia con Harrison Ford? Este, cuando vamos a arreglar el cachet. Claro. No, los millones. ¿Por qué él no es alemán? Los millones. ¿Por qué él no es alemán? Cuando vamos a arreglar la guita, ahí tenemos grandes diferencias. Escuchame una cosa, la próxima nota es uno enfrente al otro, en el piso, antes de la temporada, que nos contás bien todo lo que ya tenés tan avanzadito. Bueno, no me falles, porque cada vez que voy no estás, así que no me falles esta vez. Bueno, tampoco has venido tantas veces para que digas eso, estoy hace cinco años haciendo el programa, así que no. Escuchame, Oscar, escuchame, Oscar, la próxima vez traenos un sillón. Dale. No, no, vení, vení, vení acá a casa, porque están al lado de la parrilla, así que yo enseguida prendo el fuego, mirá que soy rapidito para prender el fuego. Dale, vamos, hacemos eso, te mando un fuerte abrazo, no le tires agua a la computadora, y gracias por estar con las rubias, gracias, un beso enorme. Te mando un abrazo enorme, a vos y a todas las niñas allá. Chao. Gracias, mi amor, gracias, 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 qué divino. La verdad, chicas, es idéntica a Harrison Ford, idéntico. Está muy bien. Y está mucho mejor que Harrison Ford. Bueno, vamos a una pausa, y después recibimos a nuestra última invitada del día de hoy. ¿Preparaste desfiles para mañana, Adri? Sí, claro que sí, claro que sí. fantástico, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor. Dr. Selby siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Cuando venís a Vital, siempre encontrás más. Harina y tomate se convierten en sábado de pizzas. Y una cafetera en momentos inolvidables. En Vital no solo encontrás ofertas, descuentos y la mayor variedad de marcas líderes. Encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Vital, el mayorista de tu ahorro. Prestá atención. Últimos días de Black Julio en Somier Center. Aprovechá ahora que se termina. 65% off y 18 cuotas sin interés en todos los productos. Vení, compra y llévatelo en el acto. No te lo pierdas. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Vivamos Vicente López. Ingresá a Mi Negocio Personal, la plataforma que te permite crear tu propia tienda online para que tu negocio crezca sin dejar de ser el mismo. Sin comisión por venta, gratis por tres meses. Ingresá a minegociopersonal.com.ar y vendé más. Vos tampoco podés dormir. ¿Qué te pasó? El día me pasó, fue de locos hoy. Lo que me va a pasar mañana a mí. Tengo mil cosas. ¿Melatol Plus? Melatol Plus. Si tu día a día te quita el sueño, Melatol Plus te lo devuelve noche a noche. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Mate Cozido Tarahui. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oral Sony Max. Tu boca lo pide a gritos. Hey, hincha de Deportivo Filtro. ¿Te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y personal? Tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras para tirar caritas desde el living hasta la terraza. Fivertel y personal. A partir de los 40 años tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex. Te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutás. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma. La forma más rica y natural de endulzar. Es verdad. Te comiste una súper hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal elegí Sertal que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Prestá atención. Últimos días de Black Julio en Somier Center. Aprovechá ahora que se termina. 65% off y 18 cuotas sin interés en todos los productos. Vení, compra y llévatelo en el acto. No te lo pierdas. Somier Center. Un lugar las mejores marcas. Con personal prepago viví recargado y navegate todo. Y cuando hablamos de navegar no estamos hablando de un barco. Comprá tu chip, recargá solo 350 pesos y por 30 días tenés un giga para navegar. Más llamadas a otras compañías y WhatsApp gratis. activalo en la app mi personal. De lunes a viernes sale Wi-Fi con Nico Okiato. A pasarla bien con música, humor y juegos. Se viene un truco histórico, eh. Atención, Nico, eh. Va a ser levitar la materia. ¿Cuál es la materia? Es una pelotita de ping-pong. Si este truco le sale al mago este formato lo vendemos al exterior. Va a ser levitar una pelotita de ping-pong. Está muy concentrado. ¡La está haciendo levitar! ¡Ahí va! ¡La está haciendo levitar! ¡No se puede creer! ¡Es impresionante! ¡Vamos! ¡La está haciendo levitar! ¡No se puede creer! A ver... ¡Magia! ¡No, déjalo, por favor! ¡Albertito! ¡No, Albertito! Tenemos Wi-Fi lunes a viernes a las 20 por KZO. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Paula Galoni que es, bueno, está experta en realeza, trabajó para la revista Olas, trabaja, creo... No, creo no. Trabaja en el programa de Pampita. Así que, ¿qué te parece? Le damos la bienvenida a Paula. Hola, Paula. ¿Estás por acá? ¡Hola, Paula! ¡Hola, Paula! ¡Hola, Paula! Ahí está, Marcela. Hola, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Igual este programa es muy internacional, entonces yo ya sé que ustedes ya saben todo lo que voy a contar. Nos encanta. Estamos cantando. Nos encanta, nos encanta. Toda la realeza es parienta de la doctora Gottlieb. La de Grecia, la de Holanda, la de España, la de Inglaterra, así que empecemos, si querés. Antes de empezar, perdón, antes de empezar les voy a mostrar una primicia, la camiseta del Paris Saint Germain. Acá está. Cucu, cucu, ¿saben qué dijo el vendedor? ¿Qué dijo? Venga, ve que atrás ya le escribimos Messi. Bueno, te quiero decir que es un negocio maravilloso porque con este negocio en Barcelona se pierde en merchandising 147 millones de euros justamente en lo que vendían de camisetas, de buzos, etcétera, etcétera. Así que seguramente van a tener un ingreso adicional con la cara de Messi. Bueno, pero esta es una súper primicia, así que hay que valorarla mucho, ¿eh? Mucho. Espectacular. Ya está, lo dice Messi. Mañana, te estoy diciendo, te estoy diciendo que el vendedor dijo que mañana venga que le pone Messi porque ya se firma. Bueno, es el rey del fútbol, así que por eso estamos hablando de la realeza. Bueno, Paula, ¿cómo estás? Megan cumplió 40 años y lo festejó sin nadie realeza o qué? Bueno, lo festejó obviamente sin realeza porque ella se ganó unos cuantos enemigos, ustedes sabrán de la entrevista que hizo con Oprah Winfrey y con el príncipe Harry, se ganó varios enemigos dentro de la familia Windsor porque la verdad que dejó entreabierta una puerta de enemistad. Primero, que dijo que varios integrantes de la familia habría mencionado qué pasaba si ella tenía un hijo de color, primero. O sea, que habló de racismo, ¿no? Entonces, eso ya a la vida de Isabel no dijo nada de nada, pero como tiene cierta fascinación con su nieto Harry, bueno, la dejó pasar. El tema fue que después se supo que Harry está haciendo una biografía donde va a revelar algunos datos jamás contados sobre cómo él transitó la muerte de su madre. Entonces, bueno, ya eso no le sepa de todo. Debe haber sido muy, muy doloroso. Básicamente habló de su salud mental, que eso es lo más importante. Claro. Y de los excesos que tuvo. Sí, digo, es que en realidad es un video que hizo para los 40 años Meghan con la actriz, bueno, es una de las actrices más cómicas, ¿no es cierto? Melissa McCarthy. Sí, bueno, claro, son muy amigas, ellas son amigas desde hace bastante tiempo y lo que hicieron fue como una, un video presentación que se puede ver en la página de la fundación de Harry y Meghan que se llama, la fundación se llama Archwell, lo puede dar cualquiera de ustedes, también lo pueden ver desde la cuenta de Instagram de la fundación o en la cuenta de Meghan y ese videito que estamos viendo es una parte de la casa de Harry y Meghan en Santa Bárbara, en California y lo que ella está haciendo ahí es hablar con su amiga y contándole cómo iba a festejar sus cumpleaños este año, que cumplía 40, era un número especial, importante, y la amiga le dice, bueno, pará, ya sé, vas a hacer una fiesta en un yate, entonces se pone ese sombrero que están viendo ahí y ella le dice, no, prefiero algo más tranquilo, ay, ya sé, le dice, nos hacemos un tatuaje con esa imagen que ven ahí y ella le dice, no, no, un tatuaje no quiero, le dijo, bueno, entonces ahí le revela que lo que le propone, le quiere proponer a 40 amigos es que donen 40 minutos de su tiempo para conversar con distintas mujeres que durante el COVID perdieron sus trabajos y por ser también madres no tienen la posibilidad de tener una carga horaria full time. Entonces, bueno, la idea es donar su tiempo. ¿Qué pasa? Lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer ustedes, lo pueden hacer ustedes, entran a la página de Archwell y cualquiera puede donar su tiempo para tener una conversación con distintos grupos de personas que tengan ganas de escucharlos, ¿no? Por algún motivo, ustedes tal vez, bueno, por enseñadora, abogada, conductora, también Marcela, vos trabajaste mucho en empresas importantes, digo, todos pueden dar su experiencia y contar cómo fue que, claro, que siendo madres, pudiste reinsertarte en el mundo laboral. Sí, pero qué inteligente, qué bueno, qué inteligente es Megan, ¿eh? Es una mujer actual, sí. Muy inteligente, muy viva, muy viva. Para su cumpleaños, para su cumpleaños, sí recibió la felicitación de todos los miembros de la casa Winsor, ya sea de su cuñada, del príncipe William, de la abuela de Harry, de la reina, así que ella recibió, muy polite, recibió las felicitaciones de toda la casa real de Inglaterra. Claro, es como una cuestión de protocolo. Claro, es como una cosa, es una cuestión de protocolo, como que queda muy mal si no lo hacen. Pero también en el último tiempo circuló un video, chicas, que esto es chisme, chisme, vieron que también en Inglaterra corre mucho el gossip. Bueno, alguien se tomó el trabajo de hacer una lectura de labios de cómo había sido el último encuentro entre los duques de Sussex y los duques de Cambridge. Y lo que pasó fue que en un evento de la Commonwealth, que fue el último en el que participaron Harry y Meghan, estaban sentados en la primera fila, bueno, Guillermo y Kate. Y atrás estaban sentados Harry y Meghan, como en diagonal. Entonces, ¿qué pasa? En un momento ves que Kate se da vuelta y cruza como miradas con Meghan y le hace hola, hola. Bueno, lo que dijo en ese momento Harry fue, bueno, por lo menos esta vez nos saludaron. ¡Uh! Y todo esto de un labio, de un especialista. Y lo que dijo William fue así en criollo lo digo, como diciendo eso estuvo bien, zafamos, como la piloteamos, le dijo así. Hay que pasarle la data de que hagan esto. Claro. como los jugadores de fútbol. Como los jugadores de fútbol y tantas figuras que están así todo el tiempo. Bueno, ¿qué pasó con nuestra máxima? Sus vacaciones en Grecia, se quedó sola, las chicas en el colegio, ¿qué pasó? Bueno, no, no, verañó con sus hijas, verañó con sus hijas. En Grecia. De margen. Las fotos de los chates están justamente con la hija mayor. Claro, todavía están juntos. Todavía no hicieron esta cosa que habla del nido vacío, que tal vez ustedes como madres me pueden contar qué se siente. Pero bueno, en breve va a pasar que de tener a sus tres hijas en su casa, en Holanda, en los Países Bajos, va a pasar a tener solo a Ariane, que es la más chiquita, la de 14 años. ¿Por qué? Porque a la hija de 16 se va a estudiar a Gales, que va a coincidir con la, bueno, la princesa heredera de España. claro, y también parece que tomó la decisión quien va a ser algún día reina de los Países Bajos, Amalia, tomó la decisión también de encarar encarar un viaje como hizo su papá en su momento, recorrer un poco el mundo, aprender un poco de relacionarse con otras culturas y después sí, al volver, estudiar. Entonces, me parece bárbaro. Bueno, así la conoció a Máxima en la Feria de Sevilla, ¿no? Recorriendo el mundo el papá. No, no, pero ya era más grande. Ya era más grande. Ella va a tomarse un año salático. Claro, pero parte de mi idea es copiar un poco a su papá que él hizo lo mismo, ¿no? Él dijo, la verdad es que yo ya voy a tener esta responsabilidad de ser algún día el rey. Entonces, bueno, tomó la decisión de poder viajar, de poder conocer otra gente, otras culturas, y me parece que, digamos, al tener la posibilidad es lo mejor que puede hacer. Por supuesto. Bueno, por supuesto. Decime, ¿por qué tengo anotado la salud mental de Sara Ferguson? ¿Qué le pasó? Bueno, Sara Ferguson, no sé, vos, Martela, justo estás ahora en París, pero en la etapa de la revista Hola, que en realidad es una nota que salió publicada en Hola.com, en realidad en Hello, que la hizo la directora de Hello Magazine, esta nota. está en la portada de estas ediciones, ¿por qué? Porque contó un poquito cómo a ella la afectó durante su infancia que su mamá decidiera separarse, abandonar a su padre, venirse acá a la Argentina por amor, por Héctor Barrantes, que bueno, que la enamoró, y claro, ella quedó con su papá en Inglaterra, en Reino Unido, y a su mamá no la veía tan seguido, entonces, ella contó un poco eso, cómo la afectó, cómo después también la afectó muchísimo cuando se casó con el príncipe Andrés, porque esta mujer que veíamos, Sara Ferguson, esta pelirroja tan conocida de la familia Windsor, claro, ella, la verdad que cuando empezó a salir con el príncipe Andrés, no esperó tener una repercusión, mala repercusión que tenía ese matrimonio, le decían fea, gorda, cosas espantosas. Piggy, cerdo, era justamente, le decían como un apodo de Piggy que es como cerdita, sufrió mucho bullying, mucho bullying, y cuando justamente era tan amiga de Lady Di, y Lady Di se murió, ella dice que se quedó como sola con el soporte y con todo el peso de la realeza. ¿Sabes que yo la conocí? Yo la conocí en Nueva York, en casa de amigos, encantadora mujer, simpaticísima, pobre, la verdad que está muy cambiada lo que veo en las fotos, muy cambiada, tampoco fui amiga, estuve una noche con ella, charlamos, se adoraba a la Argentina, hablaba muy bien de la Argentina, a pesar de que, bueno, de que sufrió que su madre se vaya a vivir allá, pero hablaba muy bien de la Argentina, y justamente, claro, lo raro es que siendo tan grande, hoy en día, son la pareja de divorciados mejor y más famosa y los que mejores se han llevado, viven juntos en el mismo lugar, que bueno, a veces es una casa grande, pero viven juntos, comen juntos, son una pareja de divorciados fantástica. Pero ¿saben qué? Ellos en realidad se dicen desde el año pasado por dichos de Sara que en realidad nunca estuvieron separados, digamos, su relación siempre prosperó, lo que pasa es que la prensa siempre ejerció como un trabajo un poquito cizañero con la pareja, ¿no? Y ella el año pasado dijo esta palabra, esta frase, yo vivo en un castillo con mi príncipe y ahí lo que hizo fue mostrarle a todo el mundo que en realidad ella sigue con el príncipe Andrés que lograron revertir esa situación de, bueno, de algunas peleas que hubo en el medio, algunos años que estuvieron distanciados y que ahora estaban juntos y la verdad que junto la familia del príncipe Andrés termina siendo siempre motivo de conversación porque además se sumó que hace semana pasada el yerno, el marido de la princesa Eugenia, mirá, Adriana se ríe porque seguro que lo leyó en algún lugar a esto, apareció este chico Jack Brooksbank que todos lo teníamos como un chico buena onda, divertido, bueno, bastante divertido en un barco en Capri con tres mujeres y bueno, Eugenia de York y Eugenia de York con su hijo recién nacido en Reino Unido. Entonces todos decían que... Bueno, pero estaba trabajando, estaba trabajando, estaba haciendo las relaciones públicas de George Clooney con su famoso tequila, con la empresa de tequila que tenía, entonces él decía que tenía que asistir a reuniones, a fiestas, a situaciones que bueno, que no merecía que ella viajara con el bebé que se quedara, que él solamente era de trabajo, pero parece que se tomó en serio el trabajo, ¿no, Paula? Sí. Sí, sí, porque ahí en las imágenes estás presentando... Claro, a toda hora fue el trabajo, porque él estaba en un barco que no es un barco grande. No, una lancha... No, quiero saber antes de volver a eso, el Príncipe Andrés no es el que estuvo metido en escándalos en Estados Unidos con... ¿no? Sí, con Jeffrey. Sí, con Jeffrey Epstein. Y tiene un juicio, todavía tiene un juicio, fue a declarar, todavía tiene un juicio porque él declaró, hay una de las menores, lo acusa a él, de que cuando ella era menor, él abusó, bueno, abusó, sí, abusó, a raíz de que, digamos, Jeffrey Epstein los presentó y de eso se trataba lo que hacía Jeffrey Epstein, así que él todavía está en problemas. Por eso lo separaron de toda la labor de la Casa Real, él no representa más, no va a ningún acto oficial representando a la corona, justamente por eso lo retiraron de la vida pública. Ah, ok. No, porque con todo eso fue muy cuestionado y lo que digo es que es como que su familia, más sus hijas, su mujer, como que venía todo tranquilo después del escándalo de Epstein y de repente aparece esto que, bueno, es verdad lo que dice nuestra doctora, que está muy, muy, muy bien informada, que era parte de su trabajo porque él es el director comercial de Casa Amigo que es una empresa de tequila, de bebidas alcohólicas que fundó el marido de George Clooney con Brad Pitt. No, no, George Clooney con el marido de, es Herbert el apellido, de Cindy Crawford. Sí, de Cindy Crawford. De Cindy Crawford. Ray, acá lo tengo, Ray Herbert y lo fundaron y lo tienen a él como director comercial. Entonces, ese fin de semana hubo una fiesta en Capri que la fiesta en Capri era organizada por Casa Amigo para UNICEF. Era todo solidario. Pero bueno, los días después... Ahora, un jodón bárbaro, un jodón bárbaro, un jodón bárbaro. Vos viste que el hermano, el hermano de Meghan siempre tiene enfrentamientos con ella y dice, está haciendo declaraciones ahora, lo estoy leyendo en este momento en Infobae, que dice el hermano de Meghan que le dijo al príncipe Harry, atención, ella te va a arruinar la vida. Entre el hermano y el padre... Entre el hermano y el padre... Ah, que Marcela cambió de personaje, estamos hablando del que estaba en Capri. ahora vos pasaste a Meghan. Sí. Y sí. Sí. Sí, porque eso es todo realista a último minuto. Viste, último minuto que además pasa que no es todo el tiempo. Sí, pero no, también, ya había dado por terminado el otro tema. Y además, el que dijo eso, Marcela, es el padre de Meghan. El padre de Meghan le dijo y le avisó a Harry que iba a tener problemas con Meghan. Toda la familia está en contra, las hermanastras también. Claro, tiene una hermanastra muy complicada también, que la verdad que no ayuda en nada y no ayudó nunca en nada porque siempre también se encargo de... Perdón, porque si no me corrigen todo el tiempo. Yo dije que fue el hermano de Meghan y yo estoy leyendo nuevo ataque del hermano de Meghan y le dijo al príncipe Harry, tenés cuidado, te va a arruinar tu vida. No es el papá el que estoy diciendo, estoy diciendo el hermano. Pero el papá también declaró eso cuando estaban a punto de... Ah, pero que también lo haya dicho, lo puede haber dicho antes, estoy leyendo la noticia de ahora de último momento y hay una noticia importante, ¿vos crees que Wanda Nara va a ser amiga de Antonella Rocuzzo, dos princesas del fútbol? Bueno, yo creo que ahí vamos a tener dos estilos distintos, el tema es que no sé si Icardi va a quedar en este equipo, chicas, seguramente ustedes tengan también a sus asesores de fútbol que les van diciendo o asesoras que les van contando, pero la verdad es que lo que se habla un poco es qué va a pasar con Mauro Icardi en este equipo en el que ya hay demasiadas estrellas y tal vez la posición de Mauro Icardi va a ser ocupada por otro, entonces, bueno, ver qué pasa con eso, pero yo creo que siempre como pasa en la realeza que ustedes, además en el mundo también del jet set uno se da cuenta, todo parece como que es buena onda, divino, pero cuando no pegan no pegan los estilos, no pegan, o sea, Antonella, Rocuzzo y Messi son un estilo de pareja y Wanda e Icardi son otro estilo completamente distinto, no quiere decir que no se abren y se lleven bien, pero tengo la sensación que no van a, ellas dos no van a a pegar la onda. Paula, ¿qué sabés de los rumores de que Wanda e Icardi están en malos términos? Mentira, yo te digo que es mentira, porque ayer estuvieron comiendo un asado en la casa de Juan y Moz, que es un rugby argentino y Natacha y Guía que están, bueno, ellos viven desde hace muchos años, Juan, desde hace 12 años, que juegan en un equipo de rugby y ayer justo subieron unos videitos y estaba toda la familia, todos los Icardi comiendo con Máximo en su casa de Francia, porque están en las afueras de París. Así es, vi las fotos, vi las fotos, vi las fotos. Pau, gracias mi amor, gracias, nos encanta hablar con vos, muchísimas gracias. y acá les dijo el libro de Máxima, la construcción de una reina, el niño, que les cuento acá a las rubias, va a salir en septiembre en Países Bajos, sale publicado en Países Bajos. Bravo, 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 felicitaciones, Pau, felicitaciones, es todo un desafío, ojo. Sí, vamos a ver qué dice Máximo, pero bueno, yo Marcela, te pido por favor que estés mañana en la Torre Eiffel cuando se lo nombra Messi jugador del PSG, por favor. Vamos a ver si se hace, si se firma, porque acaban de demandar a un grupo de socios del Barcelona presentó una demanda para evitar que Lionel Messi firme con el PSG. Vamos a ver qué pasa, acá hay una, vamos a ver, yo hasta que no lo veo en París con su camiseta puesta, vamos a ver qué pasa. Gracias, Máximo, gracias, mi amor. Gracias, señora. Estamos repasando. Qué linda es la camiseta. Qué linda es la camiseta. Es fantástica, el PSG, todo. Bueno, nos vemos mañana, vamos a ver si le ponemos Messi o no le ponemos Messi. Mañana, como siempre, a las 3 de la tarde, aquí por KZO, que es el 30 de Cablevisión HD, y si no nos ven en directo por YouTube poniendo KZO en vivo y aparecen las tres rubias. Chau, 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 ya es de noche prácticamente. Gracias, nos vemos mañana aquí París. Hasta mañana. Chau, chau, chau.